Y para hacer el mejor comparativo de colchones, trajimos este otro colchón de la competencia y vamos a revisarlo capa por capas. La primera capa y la más importante también, la tela superior. Acá podemos ver una tela de colchón superpuesta, quiere decir que no es una tela que está dosada a las capas inferiores. ¿Tiene ventajas? Sí, permite que la puedas lavar, sacar, etc. ¿Cuáles son las principales desventajas de una tela de estas características? Es que, para tener este concepto, son telas de bajo gramaje. Acá tenemos una tela de no más de 100 y 150 gramos. A diferencia de una tela de Rinky, en la que tú vas a poder encontrar 300-400 gramos de tela que viene acolchada con capas intermedias que permiten un mejor aislamiento. Y este gramaje también permite que la tela tenga tratamientos químicos para el proceso del cuidado de los ácaros, los olores, etc. Así que, ya sabes, un buen tip para comprar un buen colchón es fijarte en las telas superiores. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!